Y es que les digo, aunque tiene bastante atención al diseño, o sea, diferentes texturas, por ejemplo aquí es una textura rugosa que es diferente a la de acá, que es diferente a la pintura, o sea, como que Triumph sí se nota como una marca premium a pesar de no ser su producto más costoso este, pero tiene algunas cosas que siento que no le echaron tantas ganas al diseño, como el tema del asiento que lo ve más orientado a la comodidad, a que se vea cool, la competencia, por ejemplo, la Honda NC750, pues no tendrá el asiento más cómodo, pero sí se ve más interesante, más propositivo o algunas otras motocicletas. Aquí simplemente es una banca corrida, en doble altura, funciona muy bien, a pesar de que te advierto que tu acompañante no va a tener tanto espacio, sí funciona bien, está bastante cómodo, pero nada más le criticaría un poquito de que le hubieran metido un poco más de diseño y que esta parte está como floja, o sea, es como una lona, pues digamos como que no la acaba de ajustar a la forma, o sea, ya que te subes no influye en nada, pero sí está como aquí como, pues no sé, como que le falta relleno. Y ya que mencionamos que, por ejemplo, la competencia, la Honda NC750X, tiene algo esta que está mucho mejor, que es el tema del basculante, tiene diseño, a mí me gustan las motocicletas también que se tenga con diseño en este tipo de cosas, porque a veces entre que el escape y otras cosas, pues nada más te ponen un basculante así como, no sé, como un perfil, digamos nada más, se ve como un cuadro. Y este tiene diseño, se ve grueso en la parte de acá, más desgado hacia el extremo del basculante y me gusta bastante cómo se ve, o sea, se ve que le pusieron atención al diseño. Tiene ya unos anclajes aquí para que le pongas las maletas de la propia marca, que por lo que me estaba comentando, su dueño cuestan alrededor de 20 mil pesos y pues cabe un casco en cada una de ellas, ¿no? Entonces estaría muy interesante, pero pues obviamente le sube el costo a la motocicleta. ¿Y de qué costo estamos hablando? Particularmente para el modelo 2023, 255 mil pesos. Digamos, no es lo más bajo, no es la más barata que podrías comprar, pero definitivamente tiene buenos elementos, sobre todo también yo destacaría la calidad de los materiales. Entonces tenemos elementos de diseño que algunos me parecen bastante buenos, bastante bien trabajados y otros como que siento que no le echaron tantas ganitas, o sea, todos funcionales, simplemente algunos me parecen mejor que otros. Además, otra que me parece mala idea fue la pantalla. Oh, qué inteligente motocicleta, te da la fecha, me dice hoy es 23 de abril, excelente. A ver, ¿y qué pasa con este tablero? Tengo que ser honesto, desde que lo vi me pareció un tanto decepcionante, porque la marca lo presume como que tienes un tablero TFT más un tablero LCD, o sea, tienes, digamos, los dos mundos, ¿no? Digamos, los viejitos, que son los de blanco y negro, por llamarlo de una manera, y los nuevos, que son los de color. Pero el de color está chiquito, está chiquito, ¿no? Entonces alcanzo a ver la marcha engranada, el reloj, y pues básicamente la fecha, ¿no? Por ejemplo, si le cambias el modo de manejo y le pones en el modo Rain, vamos a probar ahorita el modo Rain, andarnos con ese joystick, que es con el de acá arriba, le ponemos modo Rain, decimos que sí, y ya, ¿no? Otra vez regresa como a tener unas instrucciones muy básicas, y arriba tienes más información, tienes el cuenta revoluciones digital, no soy fan de los cuenta revoluciones digitales, tienes el indicador de la gasolina digital, y a qué velocidad vas. Entonces, como que, ¿pa' qué? O sea, ¿por qué dos displays? ¿Y por qué uno que es LCD? No entiendo, o sea, yo creo que es un tema de costos, la forma es bonita, pero de nuevo son pantallas tan chiquitas, que, pues está muy desaprovechado todo lo que tienes aquí. Y entonces, esta motocicleta la recomendaría, y diría un definitivamente sí, es una motocicleta que me gustó bastante, o sea, particularmente no siento que sea la que más emociones transmita, en general, ¿no? Me gusta una combinación medio extraña en mi mundo ideal, en el que tuviera como un poco más de bajos, como en un bicilíndrico, que tuviera un poco más de agresividad en el manejo, pero por otra parte entiendo que hay gente que quiere algo que sí alcance velocidades altas, pero que no sea agresiva en su manejo, y ahí es donde yo creo que esta motocicleta lo hace perfectamente, o sea, gran calidad, manejo muy cómodo, manejo además accesible, ¿no? Sin que sea agresivo, entonces yo creo que es palomita, 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 y ya tú decides si prefieres una bicilíndrica, un diseño pues más hacia el off-road, o estas, ¿no? Que son más hacia la carretera. Yo creo que esta es una motocicleta del diseño, ¿te gusta o no? Y pues si te gusta, definitivamente es una gran opción. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este video, nos vemos en la próxima y bye bye.